Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a la charla de hoy, 30 días de flow, que va a estar buenísima. Ya terminamos de hacer todas las pruebas de sonido, así que debiese funcionar todo perfecto. Pero la prueba principal es que ustedes me escuchen. Entonces, digiten el número 1 para saber que todos me están escuchando. ¿Ya? Y apenas empiece a ver ahí varios números 1, vamos a comenzar con la charla. ¿Ya? Ahí veo a Paulina Álamo. Qué bueno que es una flow mover. Verónica Soleas y Fuentes, excelente. Varias personas. Ya, estoy esperándolo. Ahí, ahí empezaron los 1. Excelente. Ya, entonces, como les dije, hoy día vamos a tener esta súper entretenida charla, 30 días de flow, donde vamos a hablar de la situación actual de la sociedad, el sedentarismo, la inactividad y todos los problemas de salud que eso conlleva. Y los riesgos que nos lleva a generar en el largo plazo nuestro bienestar, salud, vitalidad. Vamos a ver también cuáles son las razones y las causas que nos han llevado a este nivel tan impresionante inactividad. Y luego les voy a presentar a mis amigos Kira y Jimmy de Flow Pack Fitness, que nos van a enseñar cómo debemos movernos, qué debemos hacer para recuperar la movilidad y volver a sentirnos bien. Bien, y después de eso les vamos a presentar el nuevo programa online que tenemos disponible en kinocoaching.com, que desarrolló Kira con Jimmy, que está buenísimo, 30 días de flow. Y para todos quienes se queden hasta el final, les vamos a ofrecer una sorpresa súper buena, súper buenos descuentos y unos packs bien entretenidos de alimentación combinado con movimiento. Así que comencemos. Les voy a poner acá una presentación. Y como siempre, para quienes no me conocen o es primera vez que se conectan a alguna de mis charlas, mi nombre es Matías Novoa, vivo en Australia hace muchos años, pero soy de Chile. Soy fundador de Kinu Coaching y autor del método Kinu. Estoy certificado por dos instituciones internacionales como Integrative Nutrition Health Coach. Y estas son las redes sociales en las cuales me pueden seguir. Después se las voy a recordar nuevamente. Y como siempre, para quienes no me conocen, El año pasado, junto a la editorial española Ediciones Urano, publicamos el libro El Método Kinu, donde plasmo mi metodología general, que en resumen nos ayuda a implementar cambios en nuestra vida a partir de la salud intestinal, alimentación y estilo de vida. Y está disponible en kinucoaching.com, en las principales librerías y en los lugares donde venden también e-books, porque también está disponible como e-book. Y ya son cientos y cientos las personas en más de 10 países que han recuperado su bienestar, vitalidad y salud a través de los programas que incorporamos, que impartimos en Kinu Coaching. Problemas relacionados con el peso y resistencia a la insulina. Aquí José Miguel, por ejemplo, bajó 18 kilos en un periodo relativamente corto de tiempo. Tenemos a la querida Jimena Rivas, actriz chilena, que pudo resolver sus problemas gastrointestinales, prediabetes, dolores musculares como la fibromialgia y ansiedad. Son todas malestares que podemos ir resolviendo con pequeños cambios que hacemos en nuestra alimentación y estilo de vida. Y quería comenzar contándoles o poniendo un poco las cosas en contexto. Y esto probablemente le ha pasado a muchos de ustedes. A mí, sin duda, me ha pasado alguna vez en mi vida. En donde dormimos toda la noche, nos despertamos con los ojos rojos, estamos cansados, como si no hubiésemos doy nada. Nos vemos en la cama, vemos el ojo y dios, pero no puede ser otro día igual, otro día lo mismo, cansado. Nos vemos en el espejo, tenemos un hombro más arriba que el otro, estamos tiesos, con dolor. No sabemos qué es lo que nos pasa, no tenemos energía. Nos tomamos un desayuno bien rápido, tratando de que sea lo más saludable posible. En general, bien cargado de carbohidratos. Nos subimos al auto y nos damos cuenta que nos da la espalda. Bien, vamos en el bus, en la locomoción colectiva, con el celular en la mano, con el cuello hacia abajo, poniendo lesión a las cervicales. No sabemos por qué después nos duele el cuello, los hombros. Llegamos después a nuestro lugar de trabajo. Y en lugar de subir las escaleras, apretamos un botón, se abren unas compuertas, entramos a un cubículo que es el ascensor o el elevador y nos lleva directo a nuestro lugar de trabajo, en donde estamos sentados largas horas en el día. Y nuevamente, la espalda nos envía una señal de dolor. O incluso si trabajamos desde la casa, ahora que hemos estado en pandemia. Y acá les quiero hacer una pregunta, ¿ya? A todos quienes están conectados. Espérenme un segundo. ¿A cuántos de ustedes, en los últimos seis meses, o les ha doliado la espalda, o el hombro, o los hombros, o se nos rota el hombro hacia adelante, el cuello, las piernas, la pantorrilla, o la articulación de la rodilla, o nos cuesta ir al baño, ¿ya? Y ahora tenemos terror de ir al baño, porque sentimos dolor, hinchazón, distensión abdominal, no podemos evacuar con facilidad. Y obviamente nos sentimos súper desmotivados, desanimados. Sentimos que tenemos depresión. Imagínense, 92% de quienes están conectados han sufrido esto en los últimos seis meses. Y entonces, en general, esto nos lleva a ir a visitar al médico. El médico nos mira muy serio, ve su pantalla ahí, nos manda a hacer exámenes. Nos dicen, mira, te hicimos resonancia nuclear magnética, todo tipo de exámenes de sangre, para buscar si es que hay inflamación, alguna inflamación subyacente, algún problema, y no encontramos nada. Entonces te voy a dejar unos antiinflamatorios, algunos relajantes musculares, pregabalina, porque probablemente tienen fibromialgia. Y para el tema del colon irritable, tienes que relajarte, tomarte unos laxantes, agregar fibra, y tomarte unos calmantes. Para quienes viven en Chile, todos conocen probablemente el radotril, ¿ya? Y cómo no nos vamos a sentir estresados si es que vivimos con dolor, ¿ya? Y no podemos ir al baño. Pero estos medicamentos y este enfoque solamente va a paliar el síntoma. Y cada remedio que agregues te va a generar otros efectos secundarios, que te van a llevar a consultar a otro especialista. Y así vamos a terminar absolutamente intoxicados. Cuando la causa raíz, y una de las principales causas raíz, de nuestros problemas de dolor crónico, bueno, antes de eso, explicarles cuál es la causa raíz, es que terminamos frustrados, porque no se solucionan los problemas, y terminamos peor de lo que habíamos comenzado. Y aquí está la raíz del problema. Tiene mucho que ver con nuestra evolución. Nosotros, desde que nos pusimos de pie y empezamos a recorrer el camino hacia el Homo Sapiens, siempre estuvimos en movimiento. Siempre teníamos que recolectar nuestro alimento, teníamos que construir nuestra casa, teníamos que cazar. Una vez que descubrimos la agricultura, teníamos que arar la tierra. Y solamente por un periodo muy, muy acotado de tiempo, que equivale al 0,0028% de nuestra evolución, hemos estado sentados en inactividad. Y si trae una escala de un año, estos 2.500.000 años, a una escala de un año, es equivalente a que hubiésemos estado solamente 14,7 minutos inactivos. Y el problema es que nuestro organismo sigue esperando el movimiento, que ha sido parte del 99,99% de nuestra evolución. Y al dejar de movernos, comenzamos a enfermarnos. Nuestros músculos se atrofian, se acortan, la columna se encorva y comenzamos a generar un montón de problemas. Hicimos algunas encuestas en Instagram para poner las cosas en contexto respecto a la actualidad y cómo viven ustedes. Y preguntamos, varias preguntas, pero dos son bastante particulares y bien decidoras. Entonces, ¿en tu trabajo requiere algún tipo de actividad física? El 85% dijo que no. Y la otra pregunta es, en la actualidad, ¿cierto? No nos movemos. ¿Cuántas horas al día pasa sentada o sentado? Más de 6 horas. Y acá les dejo un dato bien interesante. El solo hecho de estar sentados durante largos periodos de tiempo sin probar bocado alguno, ya eleva el azúcar en sangre y eleva también el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedades cardiovasculares. Y si lo ponemos esto en el contexto de Latinoamérica, en un estudio que publicó la OMS en el 2018, Latinoamérica estaba destacado como la región con mayor inactividad del planeta. Y acá lo lidera Chile. Según el Minsal, en la última encuesta de salud, el 86,7% de la población adulta es sedentaria, no se mueve. Y sumado a esto, además de no movernos, estamos constantemente comiendo. Si vamos al cine cuando se podía a ver una película, comemos. En una reunión de trabajo, comemos. Ahora que está en un partido de fútbol de tu equipo favorito, comemos. Trabajamos desde la casa, comemos. Nos juntamos en un café, comemos. Vamos en el auto, comemos. Si tenemos pena, comemos. Y si estamos contentos, también comemos. Entonces, esto sumado a la inactividad nos ha llevado a como región y nuevamente se destaca como líder en Latinoamérica y en el mundo con tres cuartas partes de la población adulta sufriendo de sobrepeso. Incluyendo quienes ya sufren de obesidad. Y en Latinoamérica ya son 105 millones de personas obesas. y el 73% de las muertes en Latinoamérica tienen que ver con problemas metabólicos asociados a nuestro estilo de vida y alimentación. Es decir, no enfermedades transmisibles, incluso si incluimos lo que ha pasado este año con la pandemia del COVID. 600.000 muertes cada año que son absolutamente evitables y 25% de obesidad en Latinoamérica en comparación con 13,2% del resto del mundo. Y esto entonces nos lleva a desarrollar enfermedades cardiovasculares, sobrepeso y obesidad, diabetes, dolor crónico asociado a problemas inflamatorios no específicos. ¿Y cómo resolvemos esto? Como siempre les digo, la solución es simple, pero es difícil llevarla a cabo porque tiene que ver con hábitos que están muy arraigados en nuestro set y por eso es importante utilizar alguna estructura que te permita resolver y desplazar esos hábitos que ya no te sirven. Pero en general y como siempre les digo y hemos visto en otras charlas una alimentación basada en alimentos reales que además contribuye a la salud intestinal y equilibrio de la microbiota intestinal son fundamentales. El manejo del estrés también es fundamental y el movimiento físico que hoy Kira y Jimmy nos van a explicar en más detalle y por eso se los quiero presentar. Así que Kira y Jimmy si me están escuchando pongan León ahí a la cámara para que ¿Cómo están? Hola Mati muy bien aquí estamos. Excelente voy a dar un pequeño resumen de quiénes son ustedes para quienes no los conocen pero Kira Huberman además de ser experta en entrenamiento funcional es periodista está certificada en neurociencia por la Universidad de Harvard es experta en entrenamiento funcional certificada por Fitness and Health Institute certificada también por el mismo instituto en alimentación anti-envejecimiento es instructora de nunca me nunca me resulta así y además primer dan de taekwondo así que ojo me gusta me gusta el movimiento Mati Kira y Jimmy son fundadores de Flowback Fitness Jimmy es CEO de 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 esta academia especialista en entrenamiento funcional instructor de Primitive Functional Movement certificado por la WTA instructor de Animal Flow también certificado máster en comportamiento humano 25 años de experiencia en diferentes artes marciales craft maga capoeira kung fu ahí estamos parecidos yo también soy fanático de las artes marciales y 12 años de yoga y bueno gracias gracias a los conocimientos y entrenamientos que yo he podido tener con con Jimmy y Kira resolví varios de los problemas crónicos que tenía relacionados con la falta de movimiento entonces pongámosle un poco pausa a esta presentación para que nos veamos más grandes espérenme un poco ahí ya eso excelente y quería hacerle algunas preguntas por supuesto por favor la importancia del movimiento entonces primero qué es y cómo se originó Flowback y ahí que lo llevó a desarrollar esta disciplina porque ustedes además son profesionales en otras áreas tienen una vida muy ocupada y decidieron ayudar a las personas a través de la de recuperar la movilidad básicamente entonces todas las cosas parten de una experiencia absolutamente personal todos los cambios en la vida incluso las mejores startups parten de poder visualizar una problemática social sobre todo que te está tocando de manera muy personal y es justamente lo que nos pasó con Jimmy en su caso personal de una lesión bueno yo creo que tú eres mejor para presentarlo bueno qué pasó que creamos Flowback diseñamos este programa que lo que busca es recobrar la salud a través del movimiento encontramos en el ser humano un ser diverso exquisito en la cantidad de movimientos que tiene posible pero que ahora está encerrado a pesar de que no tenemos jaulas estamos encerrados en nuestro propio sedentarismo entonces buscamos aumentar mejorar la movilidad y que la gente tenga confianza en sí mismo igual que tú Mati nos dimos cuenta de que la movilidad moderna no traía solo cosas buenas que la respuesta que daba el deporte tradicional no solamente era aburrido sino que yo puedo subir el brazo muchas veces pero el cuerpo no entiende de ejercicios el cuerpo entiende de movimientos por eso pusimos a disposición de todos ustedes este programa que diseñamos juntos el cual recobremos la movilidad entendamos de movimiento y que esto es tan relevante porque como decía Kira al comienzo yo tuve una experiencia traumática en mi espalda a pesar de ser deportista todos estos años en la L4 L5 me ocurrió que tuve una hernia yo la de L4 L5 vertebras de la columna en la parte lumbar perfecto la parte lumbar ya que es lo más común para para la gente que tiene escasa movilidad de esa zona y que repetidas cargas igual que la mayoría de la gente fue el médico igual que la mayoría de la gente el médico le dijo acá tiene tus soluciones operarte es colocar unas barras de titanio y se acabó tu vida deportista por supuesto que la frustración la pena la indignación con uno mismo es gigante en ese minuto pero pero con Kira teníamos otra visión como decías tú nos hemos dado cuenta que el ser humano ha llegado hasta acá y que antes no existían las barras de titanio en la columna no existían laxantes no existían todos estos asuntos farmacológicos que tú estabas señalando antes y que nos privaban nos solucionan un problema un momento pero nos privan de una solución real y de largo plazo la solución parche en el fondo se enfoca siempre en el síntoma la manifestación más que en el origen exactamente entonces fue ahí donde decidimos embarcarnos en aprender respecto a la cultura del movimiento fuimos a Israel donde la cultura del movimiento es muy rica realmente se combinan muchas artes y desde ahí pudimos empezar a combinar y crear esto primero entre nosotros para sanarnos nosotros mismos así es y bien conocido que hace como es que se llama Ido Portal Ido Portal Ido Portal si el presidente mundial de esta materia exactamente y estamos en un círculo de gente que estamos enseñando a la gente a empoderarse que al final del día lo que nosotros hacemos es entregarles herramientas para que la gente se autocure y nosotros ser un terapeuta que te acompañamos en el proceso pero el conocimiento y los hábitos los vamos adquiriendo cada uno eso es un punto importante que pasa también en la alimentación en donde siempre buscamos que alguien nos solucione el problema pero lo único que pueden hacer gente como ustedes en la parte de movimiento o yo en la parte de alimentación es mostrarte hacia dónde mirar pero no qué mirar eso lo tiene que buscar cada persona en el fondo Mati lo que nosotros buscamos transmitir a nuestros alumnos es que el movimiento es parte del ser humano desde antes de nacer toda expresión de vida se expresa a través del movimiento y esto es comienza desde la desde la división celular hasta cuando un embrión se transforma en un feto y ya empieza a mover sus extremidades nace y luego está en contacto ya con el medio ambiente que lo rodea y antes que la expresión del lenguaje se desarrolle se expresa primero la expresión motora primero estamos expresándonos en relación a nuestros movimientos y luego estos movimientos los empezamos a reemplazar por palabras cuando ya tenemos conocimiento de un lenguaje pero nuestros primeras nuestro primer acercamiento al mundo viene a través del movimiento y viene a través de la exploración y es justamente esto lo que nosotros traemos a nuestras clases y lo que nosotros inculcamos a nuestros alumnos empezar a descubrir nuevamente nuestros niños hoy en día tienen miles de horas de déficit de juego porque hoy existe la cultura de la inmediatez todo es a través de un botón todo tiene que ser inmediato rápido y lo que dejamos de lado son los logros son el esfuerzo y luego ver un resultado entonces ¿qué es lo que empieza a pasar? empieza a haber una frustración adelantada de los niños y de las personas jóvenes por no ver los resultados de manera inmediata nosotros lo que proponemos acá es empezar un proceso de exploración de juego de movimiento de descubrir tu espacio de una manera muy diferente a cómo lo estabas utilizando si antes solamente caminabas te sentabas te parabas y corrías un poco hoy día te decimos pone tus manos en la tierra descálzate sácate los zapatos ten contacto con tu entorno muévete gira rota trepa salta rueda hay tantos tantos movimientos nosotros no dejamos de ser sedentarios por dedicar un par de horas de nuestro día a hacer ejercicio nosotros vivimos en una cultura sedentaria por lo tanto nosotros tenemos que estar permanentemente en movimiento y en riqueza de movimiento no nos alimentamos solo de alimentos sino también de movimientos se nutre nuestro cuerpo y eso es una parte muy importante a poder destacar y ahí hay dos cosas muy importantes que dijiste uno es que buscamos siempre gratificación inmediata sin enfocarnos en el proceso y muchas personas por ejemplo yo el otro día escuchaba el podcast de Tom B. Liu que es un referente bien importante en varias cosas pero él fue criado de una manera que desarrolló muchas inseguridades y nunca pensó que iba a ser exitoso y se volvió multibillonario de un día para otro y él dijo el momento en que vendí mi empresa y que yo le hice ahí refrescar y me pareció mil millones de dólares ese segundo duró un segundo y luego de eso yo me sentía exactamente igual que antes y es una clara representación de lo que importa es el proceso para cuando vas a cumplir tu objetivo cuando cumple el objetivo es algo instantáneo pero todo lo que aprendiste durante ese camino es lo que realmente importa hay una parte Mati que es clave porque tú señalaste el concepto del homo sapiens y de la evolución y en esa parte junto a tus programas y tu libro que está ahí mi visita delador siempre coincidimos donde nos encontramos el ser humano en relaciones las cuales son fundamentales ancestrales y nos han acompañado toda la historia por ejemplo primero me muevo y luego como ahora esa relación no existe yo puedo un clic yo no tengo fuerza incluso no tengo que tener una destreza en particular un esfuerzo en particular y consigo mi alimento también entonces esas relaciones ancestrales son las que se han ido perdiendo y tú ya nos mostraste los resultados los cuales son catastróficos dignos de observar de mirar y de cuestionarse si yo quiero eso para mi vida para mi círculo o puedo optar a una mejor calidad de vida exactamente y el solo hecho por ejemplo de que las personas se alimentaran a partir de alimentos reales y aprendieran nuevamente a moverse el costo en salud de la economía chilena por ejemplo liberaría una cantidad de recursos exorbitante y podría financiar por ejemplo toda la educación de todos los chilenos para siempre pero debido a nuestro estilo de vida y recordemos la mejor manera de votar es con la billetera mientras nosotros continuemos votando por la conveniencia y la facilidad y la gratificación instantánea vamos a vivir las consecuencias que estamos viviendo hoy en día así es mira Mati es tan interesante que actualmente una bióloga muy interesante que tiene un libro que se llama Mueve tu ADN ella se llama Kathy Bowman hizo un estudio que realizaron a un grupo cazador-recolector de la actualidad del norte de Tanzania y este estudio ¿ah? el grupo HATSA la TBU HATSA exactamente exactamente y justamente demostraban cómo cómo estas personas les ponían un detector de sus pulsaciones diarias según la cantidad de movimiento que hacían en el día los resultados dieron que entre hombres y mujeres durante el día tenían un movimiento entre un movimiento bajo e intermedio y a través de estos movimientos bajo e intermedio con una no con un gran esfuerzo cardiovascular ni nada por el estilo ninguno de ellos presentaba riesgos de enfermedades cardiovasculares sin embargo qué importante es porque ellos alimentaban de alimentos reales los cuales cazaban y recolectaban y además tenían una vida rica en movimiento a diferencia de la vida que nosotros tenemos en el resto del mundo las ciudades típicas y los trabajos típicos en los cuales pasamos muchas horas de sedentarismo y además comemos lo que no debemos comer es tan simple como yo siempre lo he dicho nunca ha habido un árbol de galletas ni un árbol de queques por lo tanto de eso está equivocado si no sale de la naturaleza simplemente no oye y una pregunta porque muchas personas van al gimnasio o hacen spinning que es divertido pero uno está en el computador así después va spinning y está así también que no quiere decir que no se puede hacer spinning pero ¿por qué ese tipo de ejercicios perpetúa las lesiones y el dolor físico? y por qué flowback nos puede ayudar a tanto el desarrollo muscular como la estabilidad articular la elongación del músculo en movimiento si nos pueden explicar un poquito de eso para que la gente entienda hay asuntos que son propios de la especie yo siempre tengo una mirada más antropóloga del asunto hay algunos patrones que tú necesitas hacer algunos pero tú no necesitas hacer tenis eso no significa que no puedas practicarlo y disfrutarlo por supuesto nosotros con esto lo que queremos es que la gente se sienta cómoda con su cuerpo pero tomando en cuenta algunas cosas fundamentales que tienen que ver con la locomoción de poder moverse de poder rotar de poder estirar de poder sentir movilidad articular y fuerza porque no solamente necesitamos estirarnos como si fuéramos un elástico sino que también necesitamos seguir aquellos patrones de los cuales nuestros ancestros estuvieron todo el día estimulados que tienen que ver con la caminata con acarrear comida con el lanzamiento con lanzar cosas somos el simio que mejor puntería tiene pero tú hoy día no estuviste tirando piedras ni yo tampoco pero este acto elástico del cuerpo ¿no es cierto? es parte de nosotros es parte incluso del cálculo que hace nuestra mente al lanzar pero como no lo estuvimos estimulando debemos estimularlo de otra manera debemos estimularlo fortaleciéndolo necesitamos hacer una práctica variada entonces lo que hicimos es este programa que suma lo mejor de la cultura el movimiento de las artes marciales del yoga del capoeira pero también cosas que tienen que ver con tu propio peso o sea para que la gente sea libre de moverse y además fuerza funcional que tiene que ver con poder fortalecer y potenciar tu musculatura es muy además de ser muy efectivo es muy entretenido lo que pasa es que eso es un punto muy clave porque todas las personas tú y yo todos nos aburrimos de hacer cosas monótonas exacto exacto porque nuestra atención se basa en el cambio incluso hay teorías muy antiguas de Jean Piaget por ejemplo que es lo que se basa la cultura hoy día de la educación ¿bien? y habla exactamente de lo mismo que el ser humano aprende a través del cambio a través de un proceso de transformación constante cuando nosotros aplicamos esto a nuestro movimiento el movimiento cada vez es más entretenido ¿por qué? porque tenemos cada vez nuevos desafíos cuando tenemos un desafío semanal cuando tenemos un desafío diario cuando algo no me resulta la primera tengo algo que poder hacer que practicar ¿me entiendes? sin embargo si yo voy todos los días hago la misma serie la misma repetición que es lo que empieza a pasar al mes siguiente dejé pagado el gimnasio durante 6 meses porque fue el primer mes y el segundo ya me aburrí porque ya voy a hacer lo mismo que ayer y anteayer y anteayer ¿me entiendes? entonces ¿qué es lo que pasa? nosotros ofrecemos en este programa de entrenamiento de 30 días de flow tanto como en nuestras clases un programa muy redondito donde empiezas a ejercitar tu cuerpo a través del flow que es el fluir de tu cuerpo a través de movimientos que son de tensión dinámica con tu propio peso corporal y son muy desafiantes de hecho y ponen en juego también la capacidad de tu cerebro de comprender cómo se mueve tu cuerpo en el espacio por otra parte tenemos los ejercicios de movilidad que lo que buscan es poder recobrar la movilidad y la juventud perdida de tu cuerpo a raíz del sedentarismo a raíz del exceso de peso a raíz de todas estas cosas que hoy en día nos afectan porque entendimos mal el tema del sedentarismo el sedentarismo de asentamiento es una cosa y el sedentarismo personal es otra eso no tenemos que aguantarlo en nuestra vida ¿me entiendes? son cosas diferentes claro quizás les podemos mostrar un video cortito para que vean buenísimo dale por favor pero de todas maneras mira yo tuve que pasar un tiempo bueno cuando escribí libros y otras cosas que estaba todo el día así ¿cierto? y además atendiendo a muchas personas estaba sentado y terminé con un un día simplemente rotando los hombros así se me generó una contractura toda la parte alta de la espalda que se me fue al cuello estuve una semana así después se me fue al hombro el hombro se me fue para adelante fui a todo tipo de especialistas y finalmente cuando los conocí a ustedes me acuerdo haciendo el giro ruso estira el hombro estira todo el sectoral claro fue como mágico nunca más tuve el dolor ya dije esta disciplina se pasó y acá les voy a mostrar un poco para contar mi experiencia personal yo alimento muy bien y ahí yo ya había hecho todos los otros cambios que me ayudaron en un sinfín de otras cosas me faltaba esa patita y gracias a ustedes la pude resolver así que agradecidísimo pero miren vean veamos este video cortito de 40 segundos en donde pueden ver de qué se trata ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como pueden ver, los movimientos son armónicos, están llenos de movimientos y lo armónico es muy importante porque permite que la energía también fluya de manera orgánica, ¿cierto? Es un punto súper interesante el que acabas de decir, Mati, porque fíjate que tenemos alumnos los cuales ya están en flow avanzado y que simplemente me han escrito solamente para decirme, sabes que hoy día estaba con un pesar porque no tuve un buen día y me puse a hacer flow en la clase y sentí que liberé. Incluso hasta me puse a llorar haciendo flow porque sentí una liberación porque esta es una expresión corporal. Nosotros nos expresamos de múltiples formas y esta es una manera muy dinámica, muy emocional y muy conectada con tu mente, con tu cuerpo, con tus emociones para poder fluir de una manera adecuada, ¿sí? Entonces va todo muy de la mano y son cosas muy bonitas que nos han tocado vivir. Y lo bueno es que uno, en la medida que va aprendiendo los diferentes movimientos, puede ir creando sus propios flow. Exactamente. ¿Veamos cómo funciona el programa? Sí, por favor, eso. Excelente. Entonces les voy a mostrar, bueno, antes que nada, cuáles son los beneficios de volver cuando recuperamos nuestra movilidad, ¿cierto? Primero que nada es que recuperamos nuestro estado de ánimo, ¿ya? Todo eso que les mostré al principio que uno se levanta deprimido, ¿no? De nuevo tengo que hacer esto, ir al trabajo o lo que sea. Eso se acaba y uno se levanta contento y eso te lo entrega la movilidad, ¿ya? Segundo, al promover el desarrollo muscular en movimiento, promueva también entonces la oxidación de grasa y te permite ir utilizando esas reservas energéticas que tenemos. Y para los que se perdieron las charlas anteriores de ayunos intermitentes, pueden ver la cantidad de energía que podemos almacenar en solamente un kilo de grasa, ¿ya? 9.000 calorías, para una mujer alcanza para 5 días sin alimentarse. Además de esto, mejora nuestra fuerza, masa muscular. Si mejora la masa muscular, mejora la densidad ósea, ¿ya? Y previenes, ¿qué cosa? Osteoporosis. No se necesita consumir más leche para prevenir la osteoporosis. Lo que significa, lo que se necesita es una buena masa muscular. Segundo, recupera la movilidad y ya no te va a lesionar el hombro, ni el manguito rotador, ni la ciática al estar haciendo cosas en la casa, ¿ya? Recuperas la funcionalidad del movimiento. Aumenta las probabilidades de vivir una vida longeva, llena de bienestar y vitalidad. Mejora también tu ánimo, como les dije. Mejora tu capacidad cognitiva. Y por eso puse varias ampolletas. Capacidad cognitiva, foco, concentración. Y también algo que es muy importante, mejora la líbido, ¿ya? En todas las edades. Entonces, ¿por qué no comenzar a moverse, ya? Si lo único que van a obtener son beneficios. Bueno, veamos cómo funciona este curso online 30 días de flow. Lo primero es que son 4 semanas de entrenamiento. Cada semana cuenta con un entrenamiento diseñado para esa semana. Es decir, va a un nivel más fácil y va aumentando la dificultad en la medida que vas avanzando. Cada entrenamiento dura aproximadamente 40 minutos. Y está dividido en diferentes secciones. Movilidad, ya que requerimos movilidad articular para poder comenzar a movernos. Locomoción animal, aprendemos a utilizar movimientos muy parecidos a los de animales bien particulares que nos permiten desarrollar. Así es, ocupamos el mono, ocupamos. Exacto, el elefante. La cuadrupedia. La cuadrupedia, ¿cierto? La bestia, todas esas cosas que no solamente te ayudan a, por lo que he visto yo en mi experiencia personal, a desarrollar fuerza y musculatura, sino también a elongar el músculo. Exactamente. Sí, pues. Después los ejercicios de flow, aprenden a realizar estos movimientos de manera fluida y luego terminan con una sesión de elongación. Y muy importante, todas las semanas tienen una autoevaluación, donde te conectas con la experiencia que acabas de vivir y te permite ir obteniendo reflexión, como dice en inglés, insight. ¿Qué no me aprendí de esto? ¿Cómo sentí mi cuerpo al volver a incorporar movimiento? Y el foco está en el equilibrio, movilidad y estabilidad articular, postura, fuerza funcional y, como ustedes siempre dicen, la relación de nuestro cuerpo con el espacio y el entorno. ¿La propia opción? Propia opción, sí. Propia opción, claro. Eso. Entonces, es un programa súper, súper completo para quienes se van a iniciar en la disciplina de Flow Pack. Puedes hacerlo desde donde tú quieras, en tu computador, mientras tengas conexión a internet, GeoG, Wi-Fi. Puedes conectarte donde quieras, desde tu dispositivo móvil. Yo el otro día, cuando fuimos de camping, me conecté y pude hacer ahí mis sesiones en camping, ¿ya? En la mitad del bosque. Excelente. Hay más de 40 videos con ejercicios que están agrupados en las diferentes rutinas, súper didácticos. Y, además, Kira y Jimmy son expertos entrenadores. Por lo tanto, explican muy bien lo que hay que hacer. Además, los videos son muy buenos. Y realmente dan ganas de hacerlo. ¿Y qué es lo que obtienes? Bueno, obtienes acceso permanente. Puedes hacer el curso cuantas veces quieras, pero no caduca. Y si te inscribe hoy, que lo recomiendo, no tienes que partir mañana, ¿ya? Por eso, puedes comenzar cuando tú quieras. Tiene todo lo que necesitas, absolutamente todo lo que necesitas. Videos, tutoriales, explicaciones. Vas recibiendo un mail semanal también. Súper bueno. Y tiene una inversión única de 30.000 pesos chilenos o 38 dólares con 20 centavos, que es el equivalente. Y digo que es una inversión, como anteriormente en otras charlas. Esto es una inversión que tú estás haciendo que te va a entregar un valor inconmensurable en tu vida. Vas a gozar de salud, vas a crear salud en lugar de manejar enfermedades, vas a gozar de vitalidad, longevidad. Y te va a permitir, además, tomar mejores decisiones, porque tiene un efecto a nivel físico, anímico y cognitivo. Y como les prometimos, a todos quienes se quedaron, hay un descuento de un 15% por los siguientes 48 horas para quienes se inscriban. 25.500 pesos o 32 dólares con cuenta. Y tenemos otra sorpresa, además. ¡Uy, qué bien! Tenemos unos packs, ¿ya? Que los precios normales de cada pack son 79.000 pesos para el 28 días sin azúcar con Flow. El pack Reboot y Flow, 79 también. Y el Kino Cycling y Flow, 99. Pero le pusimos un 20% de descuento. Y el pack es súper... ¡Wow! En el caso del 28 días sin azúcar, permite establecer... Un sistema de alimentación basado en alimentos reales. Este permite reducir la ansiedad que nos genera el azúcar, exceso de productos procesados y carbohidratos refinados. Y en combinación con movimiento, logra reducir aún más la ansiedad. ¿Ya? Y acelerar el proceso de sanación. Lo mismo con el pack Reboot Digestivo, que está enfocado en resolver problemas digestivos, salud intestinal, restablecer la microbiota intestinal, personas que sufren de colon irritable, estreñimiento. Esto, el movimiento es fundamental. Pero además el Reboot te ayuda, como es una alimentación desinflamatoria, te ayuda a trabajar la inflamación, a mejorar dolores articulares y a través de la movilidad, recuperas el funcionamiento de tu cuerpo. Y en el caso de KinoCycling, que está enfocado en utilizar la alimentación como una herramienta que te permita desarrollar flexibilidad metabólica. Es decir, que tu cuerpo aprenda a utilizar energía de las diferentes fuentes, ¿ya? De los alimentos, de la que tenemos acumulada como grasa, etcétera. De manera eficiente y potenciada por la movilidad que nos entrega Flow. Entonces, es ideal para quemar grasa, bajar de peso y sentirnos bien. Así que los invito a que se inscriban hoy a estos programas y comiencen a mejorar su vida. ¿Les parece que revisemos alguna de las preguntas? Dale, por favor. Por supuesto. Ya. Voy a mandar un compilado, ¿ya? Acá, pero un caso de las fuentes López. ¿Quieres hacer ejercicios cuando hago, me lesiono? ¿Qué? Nos escuchó muy bien, Mati. Quiero hacer ejercicios, pero cuando hago, me lesiono. ¿Ya? Ahora, eso depende. No lo veo como una pregunta propiamente tal. Sino como una afirmación. Sin embargo, depende qué es el ejercicio que está haciendo. ¿Bien? De qué manera lo está ejecutando. Si está haciendo algún ejercicio o algún deporte. Es otra diferencia. Justamente por eso es que hicimos este programa. Porque es un programa progresivo. La gente de repente siente, por querer llegar a la meta más rápido, busca un par de ejercicios y lo hace de manera rápida o, como decimos en Chile, a la loca. Entonces, no hay un sistema estructurado que te vaya guiando, que te vaya acompañando y que vaya realizando los ejercicios para que el cuerpo se vaya acostumbrando. Recordemos que el ser humano es increíblemente bueno adaptándose, siempre y cuando es de manera progresiva. Si voy y lo estimulo y lo estreso de una, lesión. Exacto. Y otra cosa bien importante es que cuando en general hacemos ejercicio y venimos de un contexto en donde las posiciones que utilizamos, como estar sentado, como estoy ahora, que son antinaturales y generan tensión en las articulaciones y en los tendones y ligamentos y además acortan los músculos. Entonces, si yo estoy todo el día así y he acortado el músculo del bíceps y de un día para otro empiezo a hacer el bíceps así, lo lesiono. Porque no es un movimiento natural. En cambio, otra vez de flow back, vas a permitir recuperar la movilidad articular de manera funcional. Cómo nuestro cuerpo está diseñado. Y cuando tú le entregas movilidad respecto de cómo nuestro organismo fue diseñado, tu cuerpo lo agradece y evita las tensiones. El cuerpo es como que tuviera una memoria muy, muy buena. Y recuerda nuestros movimientos más ancestrales. Y eso es lo que nosotros traemos en nuestras clases. Empezar a recuperar el movimiento a través de nuestros movimientos más primarios. Entonces, comenzamos a encuclillarnos. Comenzamos a que nuestros talones lleguen al suelo en la posición de cuclilla. Comenzamos a hacer que la rotación de nuestros hombros se expanda. Y tantos otros movimientos que ayuden al rejuvenecimiento corporal. Acá hay otra pregunta. ¿Puedo practicar flow si he tenido problemas de dolores en el cuello? Sí, justamente está diseñado este programa para, de manera básica, para toda la gente que vaya a evitar lesiones. ¿Qué tienen que ver con las lesiones principales y los dolores que aquejan a la gente casi todo el día? En la espalda, en los hombros, tal como señalaste tú, por esta rotación interna que realizamos. Y el cuello por el celular. La cadera también, la gran olvidada. Entonces, estos tipos de ejercicios lo que hacen es crear espacio en nosotros. Para que cada parte vaya tomando su lugar en relación armónica con el resto del cuerpo. Lo que hace este programa principalmente es poder recuperar lo que es el funcionamiento de tu columna. Muchos de nuestros alumnos llegan con problemas a la columna, tanto cervical como lumbar. Y estos movimientos lo que hacen es generar las rotaciones naturales del cuerpo. Para que tu columna se transforme en una columna más flexible, ¿bien? Más joven y con más espacio entre las vértebras. Porque el poco espacio entre las vértebras lo que hace justamente es la causante del dolor, propiamente tal. Yo me acuerdo hace varios, ya casi más de 10 años atrás, comencé a tener un dolor a la cadera, ¿ya? Muy fuerte. Fui a todo tipo de doctores, especialistas, me hacían exámenes de sangre. Es divertido que uno le haga un exámen de sangre para todas estas cosas. Pero bueno, llegué a un quiropráctico y me dijo, mira, tienes la pelvis rotada así, ¿ya? Sí. Tienes además una escoldo, ¿sí? Lo que te hace tener el hombro así, ¿ya? Yo creo que tienes una pierna más corta que la otra, ¿ya? Me mandó a medir, ¿ya? Me dijo, efectivamente, con un escáner, te miren, tiene un centímetro más corta la pierna. Así que te va a poner como un suple, un taco dentro del zapato y eso te va a mejorar. Pero además me dice, ¿cuál es tu origen de tu problema? Tú me dices que cuando eras más joven, sigo siendo joven, pero cuando eras más joven, practicaba artes marciales, todo tipo de cosas, nunca tuviste ningún problema. ¿Qué es lo que cambió? Yo le dije, claro, dejé de moverme. Ahora estoy sentado, si te tengo un puesto bueno en una empresa, estoy todo el día así. Entonces, esa falla como estructural con la que nací, ya, de una pierna más corta que la otra, mi cuerpo estaba adaptado a eso y funcionaba perfectamente bien, pero el hecho de dejar de moverme generó todo esto. Y fueron resueltos con movimiento. Mira, acá una pregunta interesante. De Rodrigo, ¿los ejercicios del flow son muy complicados? ¿Son para cualquier edad? Los ejercicios son para cualquier edad. En nuestras clases participan niños de 4 años y adultos de más de 60 años. Así que no hay problema con respecto a la edad. Nosotros no pedimos flexibilidad de cuerpo. Lo que más necesitamos es una flexibilidad de mente. Necesitamos que las personas se atrevan a querer darse nuevos desafíos. Se atrevan a querer moverse. No pasa nada. Más allá del suelo no van a llegar, así que no se preocupen. Los movimientos tienen una complejidad que todos pueden lograr hacerlos. Nuestro entrenamiento tiene una base fundamental en lograr crear nuevas redes neuronales en nuestro cerebro para lograr comprender el movimiento de una manera diferente. Por lo tanto, además, nos hace más inteligentes. ¿Dino, tú querías decir algo? Sí, tiene que ver con que nosotros somos un ser sensorial. Entonces, por eso es que nosotros lo que buscamos es que estimular tus sensores de peso, de equilibrio, manos al suelo, pies en la tierra, para que no sea una goma la que transmite la información, sino que sea lo que diseñó la naturaleza, que se demoró miles de años en crear estas manos, que son hermosas formas de transmitir la información y que ellas vayan dándote información y poder ir de manera conjugada con tu cuerpo, liberando estas horas de sedentarismo, que eso es lo que nosotros buscamos apalear, rehabilitar y, finalmente, que la gente conecte con más felicidad en su vida. Bueno, eso es súper importante lo que dices, porque es lo mismo que yo destaco en mis programas. Mis programas siempre me dicen, oye, pero ¿cómo sé cuánto tengo que comer? ¿Puedes decirme cuáles son las porciones? Y yo les digo, si te dijera eso, te estaría desfavoreciendo, porque nuestro organismo está diseñado a través de lo sensorial, ¿cierto? Y la información que recibe, en este caso a partir de los alimentos, o en el caso de usted, a partir del movimiento, ¿cuál es el efecto que nos produce lo que acabamos de hacer? Y para eso tenemos el sistema nervioso, endocrino, metabólico, y estamos completamente desconectados y vemos todo de manera racional. Y para eso tenemos un lenguaje en el cuerpo, que no es algo esotérico, es algo real. Y nos entrega información, cuándo estamos saciados, cuándo tenemos hambre físico, cuándo tenemos hambre emocional. Y lo mismo pasa con el movimiento. Y otra cosa que dijo Kira, respecto a la pregunta, si habéis una edad, nosotros determinamos nuestra conducta a partir de las creencias que tenemos. Y esas creencias que nos están demostradas en la realidad, no nos permiten avanzar. Entonces tenemos que desafiarnos. Todo lo que no logramos, no lo logramos, porque no tengamos la capacidad física. No lo logramos porque tenemos un obstáculo metido acá adentro. Y contra ese es el que hay que trabajar, ¿ya? Exacto. Acá hay otra pregunta de Francisca Méndez. He pasado casi toda la pandemia en teletrabajo y prácticamente no me he movido. ¿Podré seguir este programa? Por supuesto. La mayoría de nuestros alumnos, muchos de ellos partieron en pandemia de diferentes partes del mundo a diferentes partes de Chile y justamente buscando el movimiento a raíz del sedentarismo obligado que hemos tenido que vivir. Entonces, muchas personas parten de esta manera. Y eres absolutamente bienvenida a la cultura del movimiento. Simplemente darte la oportunidad de moverte un poco, de fluir. Si de repente no sale la primera, no importa. Eso es lo más importante. Nosotros somos muy autoexigentes con nosotros mismos. Queremos que todo nos resulte al tiro bien y queremos ser los campeones y correr más rápido y ser los primeros en subir el cerro. ¿Por qué? Si a fin de cuentas le hemos dado años de silla a nuestro cuerpo. No se puede revertir en un día. Lo más importante es tenernos paciencia en el proceso de aprendizaje. Y no hay que rendirle cuenta a nadie. Exactamente. Ahora, Francisca, quisiera agregarle que, si bien es cierto, el programa está grabado en un hermoso patio y donde hay mucho pasto, tú no necesitas más de dos metros cuadrados para realizar este programa. Nosotros lo implementamos para que la gente sea capaz de hacerlo en su casa. Si tú vives en un departamento, si tú vives en un espacio en el cual puedas rotar, solamente necesitas dos por uno o dos por uno y medio para estar muy cómodo y poder realizar el programa de manera completa. Exacto. Exacto. Yo lo hago acá en el living, que yo vivo en un departamento chiquitito, o abajo en el garage, o si no, ahora que se puede ir a un parque, y lo puede hacer en cualquier parte. Acá Francisco Manríquez, para los ejercicios del flow, ¿se necesita algún equipamiento especial? No, este programa justamente está pensado para hacerlo a cuerpo libre. O sea, no hay ni un mejor maestro que tu propio cuerpo y tu propio peso para saber qué es lo que necesitas. Nosotros lo que vamos a hacer es poner una cámara profunda hacia ti mismo y vas a empezar a entender, a ver qué pasa con mi bíceps, con mi brazo, de manera completa. De manera consciente. Son movimientos absolutamente conscientes, donde empiezas a tener conciencia de cada parte de tu cuerpo, empiezas a respirar de manera consciente, que si bien la respiración es nuestro primer movimiento, es el más olvidado de todos, y en este programa también lo hacemos presente. Y justamente a eso apunta, a que todos lo puedan hacer y se pueda desarrollar de manera simple. Perfecto. Ahí también respondieron la pregunta de Valeria Altamirano, que también preguntaba si había que tener implementos. Fabiola Narváez, si uno tiene sobrepeso, ¿puede hacerlo? Está pensado para personas de todas las edades y con sobrepeso también. Ahora, si quieres implementarlo de manera progresiva, y si quieres ir compartiéndonos tus experiencias, nosotros les pedimos a toda la gente que compre el programa, que nos contacte vía mail. Nosotros nos gusta mucho hablar y guiar a la gente de los procesos. La muy buena combinación con un programa de nutrición o con una consulta guiada del Mati va a dar muchos mejores resultados, más rápido, y de manera más simple también. Es importante fijarse en el tema del peso también, porque lógicamente nos cuesta mover más nuestro cuerpo si nuestro cuerpo pesa más. Por lo tanto, complementarlo con una buena alimentación es clave para poder tener un mejor movimiento. Perfecto. Acá habían otras preguntas. Bueno, acá hay una. ¿Puedo hacerlo si estoy medio tiesa? ¿Puedo ganar más flexibilidad? Por supuesto, para eso sirve. Exactamente, esa es la idea, que tu cuerpo rejuvenezca en su capacidad de movimiento, que tu cuerpo logre cosas que antes no. Nuestros alumnos dicen, wow, ahora me creo un ninja. Y agarro una taza antes de que se me caiga, y estoy más rápido, estoy más atento. Mi cuerpo responde. Tu cuerpo empieza a responder a estos nuevos estímulos, porque justamente lo que le estás entregando es novedad, y tu cerebro y tu cuerpo reaccionan muy bien al aprendizaje de esta manera. Sí, muy bien, lúdico. Yo me acuerdo ahí, Jimmy, me tiraba unas cartas. Es que... Dale, por favor. No, dale tú, dale tú. Lo que hacemos es poner al servicio de toda la gente una experiencia larga de instructores, de varias artes, para poder tener una experiencia completa en razón del movimiento. Buscamos que la gente se sienta cómoda, pero al mismo tiempo te vas dando cuenta rápidamente qué es lo que necesitas trabajar, y te da las herramientas para trabajarlo. O sea, mis caderas están tiesas, mi hombro me siento inflexibilidad, o siento dolor en algunas posiciones. Te vas a dar las pistas para poder ir trabajando esas cosas, y poder ir recobrando la salud. Que a mí me encanta esto que tú dices siempre, Mati. Lo natural es estar sano, es estar feliz, y es estar conectado consigo mismo. Todo lo otro no es a lo cual lo que tenemos que estar acostumbrados. Entonces, hay que realmente darse ese espacio, ganárselo para uno mismo, y no solo por uno, sino por todos los demás, en realidad, por todo lo que uno conlleva. Los cambios que uno hace también influyen mucho en su entorno. Si un papá, si un hijo ve moviéndose un papá, ese hijo también se va a mover. Sin embargo, si lo es sentado todo el día, ese niño no tiene de dónde sacar el movimiento tampoco. Es muy importante cómo nosotros influimos en nuestro entorno, cómo nos movemos, cómo nos alimentamos. Nuestros hábitos son muy importantes. Afectamos a mucha más gente de lo que nosotros creemos. Y eso es súper importante porque, en particular en Chile, donde lideramos el ranking de obesidad en el mundo y en Latinoamérica, donde en la década de los 60, 1960 y 70, teníamos un 37% de nutrición infantil. Hoy tenemos un 30% de sobrepeso infantil. Y lideramos el ranking de obesidad en niños menores de 5 años. A mí me han tocado casos de niños que nacen con resistencia a la insulina. ¿Y de quién es la responsabilidad? No es del niño, es de los padres. Entonces, ¿cómo uno lidera? Con el ejemplo. Moviéndonos, alimentándonos a partir de alimentos reales, aprendiendo a manejar el estrés, aprendiendo a vivir los procesos, evitar la gratificación inmediata. Ya, pues, estamos entonces porque ya no tenemos más que una pregunta de Beatriz de cómo era el costo del programa. Ya lo mencionamos acá, el costo del programa online es de 30,000 pesos y está con un descuento de 15% durante los dos días, los siguientes dos días. Y además, si prefieres un pack con los programas de alimentación, ya sea para reducir la ansiedad, para mejorar problemas digestivos o para recuperar flexibilidad metabólica, tienes un 20% descuento en esos packs. Así que, Kira y Jimmy, les agradezco enormemente la oportunidad de trabajar con ustedes, de poder presentarlos y de que nos expliquen la importancia del movimiento en armonía con nuestro cuerpo y con el entorno. Así que un millón de gracias. Muchas gracias a ti, Mati. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias también a todas las personas que están presentes hoy día, que seguramente son personas que ya han tomado una gran conciencia y están dando grandes pasos para el bienestar de su cuerpo y de su vida. Así que, ustedes son los responsables de que ese yo del futuro hoy día se sienta orgulloso de las decisiones que están tomando hoy. Ese yo del futuro les va a agradecer. Excelente. Y como siempre le digo a todos los que se conectaron y que se los agradezco de todo corazón porque el tiempo que nos han regalado no es algo que podamos devolver. Así que, infinitamente agradecidos y para quienes aún no me siguen en las redes sociales me pueden seguir en Matías Health Coach Facebook e Instagram Matías Nova Health Coach en YouTube donde vamos a dejar también esta presentación, esta charla en mi podcast El Método Kino. También la vamos a dejar ahí. Visiten kinocoaching.com Tenemos un blog bien prolífico con tips súper buenos recetas muy buenas otras de las recetas de Man y ¿cómo los pueden ubicar a ustedes también en sus redes sociales? Bueno, en nuestras redes sociales en Instagram nos pueden ubicar como Flowback guión bajo fitness por otra parte mi Instagram personal arroba Kira Uberman y Jimmy y nuestra página web flowback.cl Ahí pueden revisar la info. Un abrazo Kira y Jimmy y un abrazo para todas y todos quienes se conectaron. Chao, chao Mati. Chao a todos. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.